Continuamos con el diario 35, con toda la información y es momento de dedicarnos a hablar de deporte. Por eso lo recibimos a Javier Sillero. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido. Hola Vanessa, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, con mucha información deportiva. Un dato de último momento tiene que ver con Colón de Santa Fe. ¿Qué pasó? Recordemos que Colón de Santa Fe había perdido la final de la Copa Sudamericana a manos independientes del Valle. Y ahora puede recuperar la Copa porque habría un jugador mal incluido del conjunto de Ecuador. Así que es una noticia de último momento, pero claro, eso lo vamos a estar desarrollando junto a la información de River y de Boca también en los minutos más tarde. Ahora nos vamos a estar en comunicación con Fabián Gasco, que es el secretario de deportes de Asigemín, de la minería de aquí de San Juan, donde la selección minera de fútbol de la provincia de San Juan, la primera en la Argentina, ha concurrido el fin de semana a Buenos Aires para disputar una serie de amistosos entre ellos, frente a los jugadores juniors y glorias de Boca juniors, en el caso de Navarro Montoya, por ejemplo, en el predio del 6 y en otros estadios más. Es algo histórico porque es la primera selección minera de fútbol del país y tiene que ver que es San Juanina. Así que estamos en comunicación con Fabián Gasco. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, Fabián, contanos un poquito a nosotros, a la audiencia, cómo se ha dado esto de la selección minera, la primera de fútbol del país, cómo surgió todo esto, porque han vivido algo histórico en Buenos Aires. Sí, sin duda. Esto es un proyecto principalmente generado por el sindicato jerárquico minero Asigemín, donde todo nace a través de una liga minera que se viene desarrollando hace tres años y donde están participando aproximadamente, hoy por hoy, en la Liga de Oce, más de 180 trabajadores de la actividad minera de la provincia de San Juan, sin distinción de cargo jerárquico, sin distinción sindical. Para nosotros, en la fase deportiva, cualquier trabajador que esté dentro de un yacimiento, calera o lo que fuese, pertenece a la minería y es por eso que tuvo la aceptación, que tuvo la liga y a raíz de eso, con una vinculación que se realizó con la escuela de César Luis Menotti, a través de dos profesores que están trabajando para la misma, decidimos formar la primera selección minera de fútbol del país, netamente conformada por todos los trabajadores de la actividad, lo cual esto es para la actividad histórica y para nosotros también, ¿no? Bueno, y lo que han vivido, Fabián, realmente es histórico. Para los chicos de la minería, primero integrar una selección, ir a jugar a Buenos Aires, una serie de amistosos, en canchas tan importantes, en el predio de Ezeiza, con las glorias de Boca, digo, es algo histórico también para ellos. Sin duda, sin duda. Es más, yo creo que los chicos, hay chicos de acá de la provincia que visitaron el predio de Ezeiza, como vos indicas, donde jugamos con las señas de Boca, donde habían figuras emblemáticas de fútbol, como Navarro Montoya, Pompey, Pico, Walter Pico, Soñora, Rabina, que con las predisposiciones, la humildad, la verdad que nos brindaron un sueño. Realmente, de zonas alejadas, hay muchos chicos que vienen de la zona de iglesia, de rodeo, de Hacha, el chico de los Berros, que pertenecen a Caleras, un par de chicos de Angualasto, hicimos un NIC de todos lados, y para ellos fue un sueño, y hoy por hoy yo creo que todavía no tienen ni tomar noción de lo que han vivido, y yo creo que eso es lo objetivo de la liga, que es mejorar la calidad física y mental del trabajador, porque el trabajador minero es muy sufrido, es mucho desarraigo, y estas cosas que desde una liga de sindicatos y que mismo nosotros podamos brindarle en pequeñas contadotas, es el objetivo, es lo que deportivamente nosotros queremos brindarle, que el trabajador se sienta mimado, que pueda vivir experiencias que quizás nunca las vivió, y nunca la va a vivir, jugar al lado de estas personas, de estas figuras, e inclusive jugar en los estadios, lamentablemente nuestra condición climática acá no nos permite tener escenario deportivo de la magnitud que tiene Buenos Aires, y para ellos es un sueño jugar en la cancha, en esas canchas que son bombillar, ¿no? Y me imagino también, dentro de todo lo ennegrótico, lo emocionante de estar allí, todo lo que contás, bueno, los resultados tampoco les fue muy mal, ¿no? Los resultados, nosotros pensábamos y dijimos, bueno, vamos a jugar con todo tipo de... completo, con planteles profesionales, ¿no? Es así, y la verdad es que no nos fue tan mal, o sea, hay muchos chicos que lamentablemente por una condición económica dejaron en el fútbol, dejaron su carrera deportiva y los llevó a trabajar a la minería, y las condiciones están. La verdad que los profesores y los mismos técnicos, la misma gente de Buenos Aires, les decía, tienen buen pie, obviamente necesitamos tener más rodaje, pero como presentación de la actividad minera en Buenos Aires, como presentación de los chicos, la verdad que el objetivo se cumplió 100%. Estos chicos fuimos ejemplos porque nos dieron a dar a entender que fuimos un ejemplo dentro de la cancha y un ejemplo de trabajador, de lo que hace el trabajador en sí de la actividad. Así que muy contentos, muy contentos, muy... Marcelo Mena, el secretario general de Osigemín, está muy abocado y muy de lleno a esto. Queremos seguir, queremos seguir con la Liga Minera 2020, hay compromisos inclusive de personas del ámbito futbolístico que quieren venir a hacer la presentación de esta Liga el próximo año. Así que, bueno, muy contentos por la apertura que hemos tenido en Buenos Aires, porque históricamente nunca se había creado una Liga, una selección, perdón, dentro de la actividad minera y hoy por hoy es una salida. Así que, bien, bien, más no podemos pedir, ¿no? Pero sí, déjame aclarar que esto no hubiese sido posible sin el permiso de las empresas, porque todos los chicos tuvieron que dejar sus actividades para poder representar la actividad y si no hubiese sido por las distintas empresas, Caleras, Minera Andina del Sol, gente como Semisa, contratistas, Las Caleras, Caleras, Cefas, todas esas empresas que accedieron a este proyecto y apoyaron, para nosotros nos permitió poder trabajar mucho más tranquilo, los chicos ir y disfrutar realmente, que es lo que queríamos, ¿no? Pensaba, ¿no? Lo histórico que es esto para ustedes, porque encima la primera selección es San Juanina, y toda la repercusión que ha tenido y lo que va a tener de hora es más. Digo, no solo la repercusión a nivel país, y como decís vos, que pueden venir futbolistas que han sido profesionales a presentar la Liga del año que viene, sino también la repercusión que va a tener con aquellos trabajadores que por ahí se incentiven a trabajar también sabiendo esto, ¿no? Los campeonatos que están jugando, por ejemplo, esta invitación que tuvieron. Es un poco, como vos decís, es la idea, es decir, a ver, ¿qué me ofrece la minería? La minería me ofrece, sí, una estabilidad a la hora, pero también me ofrece otras cosas, porque esto no es tan solo para el trabajador, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso del sindicato, que hoy es el trabajador de la actividad, mañana va a ser su hijo, su hija, y la idea no solo es hacer fútbol, hoy la selección minera es una presentación, es una carta de presentación deportiva dentro del ámbito minero, que desde nuestro lugar queremos que empiece a ramificar y que empiece a adaptar distintas disciplinas, y que el trabajador minero como familia pueda desarrollar, y es como decías recién, incentivar a decir, la minería ofrece esto, y esto otro más. Así que, voy a repetir, lo histórico de esto y la repercusión que a nosotros nos sorprendió, voy a ser sincero, yo pensé que íbamos como un grupo de desconocidos a Buenos Aires, que éramos trabajadores mineros, y la verdad, que todo el mundo sabíamos que jugábamos con equipos así, éramos los mineros que iban a jugar. Es así que el dirigente de Boca Junior nos recibieron en su despacho, y agradecidos inclusive ellos con nosotros, y resulta un poco esta historia, de que Boca nos agradezca que vamos a jugar con ellos. La verdad, sorprendidísimos, y con un sueño, todavía uno por ahí que maneja toda esta dinámica de defender al trabajador, la actividad, y muchos varágenes, que nos ponemos a pensar un segundo y decir, lo que logramos en Buenos Aires, y la aceptación que tuvimos con instituciones históricas, para mí también puedo decirlo que es un sueño, y seguramente en estos días voy a tomar noción de lo que hemos vivido. Bueno, Fabián, para ir cerrando, me imagino dentro de la cancha han vivido algo histórico, fuera de la cancha también, veía que habían compartido mesa y almuerzo con el mono Narromo Toya, bueno, con Pico, señora, digo, ahí también les dejó una experiencia linda, ¿no?, charlar con ellos ahí. Sin duda, sin duda, ellos sorprendidos, porque nosotros, en cada institución que nosotros habíamos, siempre había, ya me muero el tercer tiempo, y la camaradería que nos brindaban hacia nosotros, y sorprendidos, por el desconocimiento de lo que es la minería en sí, en Buenos Aires, ellos estaban asombrados por las condiciones en las cuales los chicos trabajaban, e inclusive también tener esa voluntad de practicar una actividad deportiva como el fútbol, que apasiona a todo el mundo, la verdad que los sorprendidos terminaban siendo, en algunos casos, ellos, y no nosotros, porque valoraron mucho, y eso para nosotros fue muy emocionante, todo lo que nosotros hacemos como actividad, y el esfuerzo que significa ser un trabajador minero, principalmente en Arte Cordillera, ¿no? Así que, histórico, por donde lo veas, emocionante por todos lados, y lo importante de que todos los chicos, todos los trabajadores de la actividad que fueron y participaron, vinieron e hicieron, sueño cumplido, no pedimos más, y generar eso para nosotros es fundamental, por eso vamos a revelar esfuerzos para el año que viene, tenemos también, y te lo digo ya, tenemos inclusive hasta una invitación por área informal, pero está de cobre lua para hacer una copa interandina, trabajadores mineros, y para nosotros eso sería fundamental, porque jugar ya es a nivel internacional, y la selección minera de fútbol que pueda llegar a eso, para nosotros es un sueño. Fabián, muchísimas gracias por la comunicación, por contarnos todo esto, y bueno, ojalá que se sigan abriendo más puertas las que se han abierto para que esto siga creciendo y no sea solamente lo que han vivido este fin de semana. Sin duda, sin duda, además invitamos a todos en la Liga 2020 a sumarse, vamos a empezar a incluir gente, jugadores libres, y que la minería, no sé si esto es solo con minería, sino que poder transmitir todas estas posibilidades a cualquier persona de la sociedad, y que inclusive no necesariamente tenga que ser trabajador, así que es un proyecto grande, un proyecto lindo, y que seguramente, y estamos convencidos de que podemos lograr con el apoyo de instituciones, de gobierno, y de las empresas mineras principalmente. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por la comunicación, felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y bueno, los invitamos a que el año que viene nos sigan, y que nos ayuden ustedes también de lo que es la parte de medios, hasta que podamos crecer en este ámbito y en este proyecto. Agradecidos. Bueno, ahí pasaba Fabián Gasco, el secretario de Deportes de SGMIN, con esta experiencia única, porque encima de todo, es como decía, el no es histórico por donde se lo mire, es la primera selección minera de fútbol del país, y que han ido a jugar con, ni más ni menos, con Gloria de Boca, en el predio que tiene Boca en Ezeiza, que es gigante, de primer nivel, y que reciben el halago de todos, ¿no?, de lo que han hecho, y también destacar lo que él decía, ¿no?, el desgaste que tiene el trabajador minero por donde trabaje y demás, y que tenga esta motivación, ¿no? Exacto, sí, que puedan dedicarle el tiempo también, ¿no?, porque es complicado el trabajo del minero, ¿no? Buenísimas felicitaciones para ellos también.